Regresamos a Ana Lilia Pérez en esta conversación contigo sobre mares de cocaína, estas rutas náuticas del narcotráfico. Te quedaste hace unos momentos explicando y hablando de cómo estas organizaciones criminales están montadas en las rutas náuticas, están montadas en las estructuras formalmente establecidas de grandes empresas que transportan mercancías todo el tiempo. Un volumen enorme, tú dijiste, de las mercancías que se trafican en el mundo están precisamente a través de las rutas náuticas. Y te quedaste en esta parte donde yo te estaba preguntando si se montan dentro de la estructura y las rutas náuticas los cárteles y me dices que sí, incluso infiltradas o colocadas dentro de las propias mercancías legales, digamos, establecidas legalmente en su comercio. ¿Cómo es que se da este fenómeno y cómo es que puede suceder sin que se percate la autoridad que revisa mercancías láuticas? El problema radica es en que en ningún puerto del mundo se revisan los contenedores que llegan al 100%. Después hay distintas modalidades mediante las cuales los traficantes logran hacer que un cargamento de droga que quizá pudo haber sospecha de que cargara droga, se pierda entre la infinidad de contenedores cambiándole los números de registro. El libro revela todas estas mecánicas de operación. Si bien es cierto que es dentro de la industria legal que operan estos cárteles, también es cierto que muchas compañías son víctimas de estos cárteles cuando los traficantes están cargando las drogas en sus barcos sin que ellos tengan conocimiento. El libro habla de casos que han puesto en jaque a grandes petroleras a nivel internacional porque en sus barcos hay droga y mientras se desahoga el asunto judicial, entonces se puede saber si la compañía tenía responsabilidad o no. Y no solo eso, Carmen, hay algo que yo le llamo el tráfico VIP. ¿Por qué? Porque en la costa azul francesa, desde el Caribe, en los yates y veleros que navegan los veranos en la costa azul francesa o en el Mediterráneo, los dueños de los veleros usan también sus embarcaciones para cargar droga. Son fortunas las que pueden cargarse en una embarcación. Hablábamos de la preponderancia que hoy tienen los narcotraficantes mexicanos de tal manera que hoy, por ejemplo, el cártel de Sinaloa o el cártel de Los Zetas son los principales proveedores de droga en países tan remotos como Australia o en distintos puertos africanos. Yo hablo de todas las rutas que emplean. Yo pude hacer trabajo de campo en esos países productores, en esos países vecinos. Y se incluye un mapa muy interesante de la llamada Autopista 10. La Autopista 10 es en la actualidad la ruta más popular que utilizan los narcotraficantes a nivel internacional. Se incluye este mapa en el libro. Este es un término que utilizan tanto las organizaciones mafiosas como las organizaciones que hacen trabajo de inteligencia policíaca para frenar esos grandes cargamentos. Bueno, Annalilia Pérez, estamos hablando de algo que significa volúmenes indeterminados de cocaína traficándose de esa manera todos los días, todo el tiempo, a toda hora. Sí, hay estimaciones de que entre el 70 y 80% de las drogas que se consumen en todo el mundo se transportan vía marítima. ¿El 80? Entre el 70 y 80% de las drogas, ya sea desde que se sacan de los países productores hasta que llegan al consumidor final, ya sea de un lado a otro del Atlántico, ya sea por el Pacífico, ya sea por el Océano Índico. Hay un factor muy interesante que se toca en el libro como algunos planes gubernamentales como el Plan Colombia, que si bien pusieron tras las rejas a capos reconocidos colombianos, pero cómo se favoreció de manera indirecta a este nivel de preponderancia que tienen las organizaciones criminales mexicanas. Entonces, actualmente en puertos de Colombia se identifica a cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas, como dueños de muchas de las embarcaciones pesqueras que desde puertos colombianos envían la droga a cualquier país del mundo. Quiero citarte un caso muy interesante de un barco que operaba uno de los navieros de este grupo del cártel de Sinaloa para el Mayo Zambada, como coordinador de estos cargamentos. Se hizo la detención de ese gran cargamento, eran casi 20 toneladas de cocaína, fue una cifra récord, la cifra más alta en cuanto a las incautaciones de droga. ¿En qué año? Ocurrió en 2007, en el año 2007, aunque se incautó ese gran cargamento, las autoridades estadounidenses tienen informes y que se citan en el libro de cómo se ha seguido operando en esa misma mecánica, donde el cártel no sólo va a recoger a un puerto su cargamento, sino que tienen gente haciendo trabajo de cabildeo en el ámbito marítimo, tienen sus propios navieros, tienen sus propios brokers, tienen su gente que hace negocios en lugares como Panamá, que es el lugar, el corazón del comercio en la región de América, o en otros países como Malta, en el Mediterráneo, distintos países, incluido, insisto, el mercado australiano, que es el que les representa ganancias mucho más significativas. ¿Australia? Australia. ¿Y por qué Australia? La has mencionado varias veces. ¿Australia? ¿Qué significa Australia? Australia, Carmen, es uno de los países finales de la llamada autopista 10. Esta que está acá. Esta, que se revela en el libro, es la autopista más empleada por los narcotraficantes a nivel internacional. Los traficantes operan con sus propias cartas de navegación, con sus claves, con comunicación satelital desde sus embarcaciones. Hablo de Australia porque es el mercado donde la droga alcanza el nivel más alto. Pero también está... ¿En materia de consumo? En materia de consumo, por el precio que está alcanzando la droga en esta región. ¿Es la más cara? ¿Dónde se vende más caro? Donde se vende hasta en 700, 800 dólares un solo gramo de cocaína. Es decir... ¿Lo que en Colombia te cuesta el kilo? Un kilo de coca pura. Pero hay que tener en cuenta también que un kilo de coca pura puede multiplicarse. Tantas veces se hagan los cortes para este consumo final.